En marzo del 2020, los poderes judiciales en México suspendieron su atención al público para disminuir el riesgo de contagio derivado de la pandemia de COVID-19. Esto ocasionó que millones de personas no pudieran acceder a la justicia en nuestro país. En consecuencia, en el último año se ha generado un fuerte rezago de asuntos que los poderes judiciales tendrán que resolver con la misma capacidad instalada que tenían antes de la pandemia. ¿Cómo los poderes judiciales pueden hacer frente a estos desafíos? En México Evalúa creemos que la tecnología como aliada puede hacer más eficientes los procesos judiciales, ampliar el acceso a la justicia y mejorar la experiencia de las y los usuarios de los servicios de impartición de justicia. Frente al rezago tecnológico que caracteriza algunos poderes judiciales en nuestro país, nos dimos a la tarea de conjuntar las experiencias de instituciones en México y distintas partes del mundo que han logrado realizar procesos de transformación tecnológica exitosos con un foco en las personas usuarias. Esto es, tomando en cuenta sus necesidades, características y limitaciones para crear herramientas tecnológicas que puedan hacer una verdadera diferencia en las comunidades que pretenden servir. Así, nuestros lineamientos para la transformación tecnológica en la impartición de justicia son una guía práctica para emprender estos cambios. Allí, hacemos un recuento de las etapas para llevar a cabo estos procesos y proporcionamos una metodología para que los poderes judiciales cuenten con un punto de referencia para iniciar su propia transformación. De esta forma, identificamos tres grandes etapas en los procesos de transformación tecnológica. 1. Conformar un equipo multidisciplinario, con un liderazgo claro, que pueda llevar a cabo la transformación. 2. Diseñar un plan estratégico y obtener el presupuesto necesario para emprender los proyectos concretos. 3. Desarrollar la intervención específica, que va desde entender las perspectivas de las y los usuarios, idear soluciones tomando en cuenta este enfoque, prototiparlas, mejorarlas y escalarlas hasta evaluar sus resultados. Este documento incluye testimonios de integrantes de diversos poderes judiciales que explican cómo realizaron cada una de las etapas. Consideramos que estos lineamientos permitirán a los poderes judiciales identificar áreas de oportunidad y proponer soluciones innovadoras, con una perspectiva centrada en las personas usuarias. Te invitamos a consultar estos lineamientos en www.mexicoevalua.org.